El primer nombre será Toby. Malísimo. Tenía 31 años como yo. Sexo M de mucho. Puede ser color 20 céntimos por favor. Prietito no cobrí. Este me va a quedar. Latino soy, papá. He venido a progresar, papá. Pelao que ser. Bueno, lo primero es ir al centro y conocer a alguien interesante. Intentaremos robarnos este auto. A ver qué hongo. Hola. No, se queda encantado. No me permite robar. Es que no se puede hacer gordo. Ya sé a lo que te refieres, pero no se puede engordar acá el personaje. No se vacilen conmigo. Carajo. ¿Qué server está, gente? Estoy en Barrio Fino. Server peruano. El problema es que antes en Barrio Fino no había ningún sonido. Pero ahora han puesto unos sonidos así ambientales, que son claxon como mierda. Y huevearon a mi oído de perro. Acá pido empleo. Puedo ser piloto. Puedo repartir gas. Chafer de bus. Repartidor DHL. Granjero. Haceré un vago de mierda. Todavía escribe Panzer. Así no funciona acá. Pido un taxi para que te lleve desde el celular. Ya, está bien. Voy a pedir un taxi. Necesito un taxi, pero no tengo dinero. La gente dice que echan a ventón. ¿Va, perros? Acá está el garaje, Toby. Ay, gracias, José Ponce. Muchas gracias a José Ponce, que apoya mi unit... Mi unit... Y ni tu... ¿Ves lo que soy inútil? Inutilidad. ¿Qué garaje está? ¿Qué garaje está? ¿Qué garaje está? ¿Qué garaje que estás haciendo? ¡Uy, chucha! Se defendió. Ahora sí. Nos agarramos, puto. Y la próxima te va peor. Yo un poco que fui al carro, sí, lo admito. Mis reflejos son bien torpes, en verdad. Que no me justifico, solamente no sean duros conmigo, porque es la torpeza. Además, mi personaje tiene pie plano como yo y sandalias. ¿Con qué? ¿Con qué tipeaba? Ay, Toby, ay, Toby. Hay un paramédico, ahí se me está relleno. Voy a entrar con... Así me entra. Gracias, amigo. ¿Qué tal? Estaba cruzando yo la pista así para comprar zapatos, porque mira, ando con sandalias nomás. Y viene un brother embalado y me llevó en una. ¿En serio? ¿Te debo algo? Porque creo que tengo 30 dólares o algo más. Si quieres... No, no, mira. No te preocupes. Repito que tengas 50. En resumen, me explicó, no seas mula. Te van a atropellar si caminas como un animal. ¿Me indicas el camino a garaje central, por favor? ¿Qué es lo que estoy buscando? Te llevo, te llevo. Bueno, nos llevan a garaje central. Qué bueno, gente. ¿Cómo me pongo el cinturón? Discúlpame. Músculo K. Dicen músculo K por no decir tecla K. Así que si escuchas músculo K, presiona K. Le dio, le dio la chiripiolta. Ah, la de Naruto. Jefe, le cuido. Jefe, le cuido. Le limpio. No, 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 no. Gracias. O caete la boca, tú no puedes hablar. Pobrecito, muévete un poquito más allá de la esquinita. Claro, claro. Lo quiere rematar. Ya está, papi. Los muertos no hablan, le dije. Bueno, gente, vamos a dejar a nuestro personaje aquí escondido entre los arbustos de garaje. Y vamos a dejarlo cagando. A la mañana siguiente. Causa, tengo un problema con mis manos. Ahí está Jarocho. Con X. El baile del patito. Creo que si entramos allá, podemos encontrar trabajo. Habla, vamos a vender gas. Gas o algo así. Tienes que hacer las hueadas de level 1. Bueno, vendedores de gas para empezar. Ven amigo, luego te das una vuelta tú. Luego te presto mi bici. Cae hay una, cae hay una, causa, cae hay una. Ah, pero se han llevado la llanta, cabeza, mira. Mira, abajo está pasando algo, cae. Uy, ¿qué ha pasado, ah? Hola, chicos. No te escuchan de esta distancia, Gil. Carocho, intenta tirarte al techo de la ambulancia, a ver. ¡Cuidado! Ups. Repila, cabez. Hay una bici. ¿Qué? ¿No llegamos a su bici, no llegamos a su bici? Puta, me la robo en su vida todavía. A la mierda, acá ha habido un asesinato, weón. ¿Cuál es el sentido del juego? ¿Recién me conecto? Bueno, el sentido es... Este, rolear, o sea, fingir ser un personaje. Ahorita somos vendedores de gas. Y han matado a un amigo igual a nosotros. ¿Puedes hacer este círculo amarillo acá? Sí, me pongo la ropa de trabajo. Ajá, ya, ahora vienes acá. Ah, ¿qué? ¿Mi ropa de trabajo se parece a mi ropa de siempre? Ya, acá le tienes que dar enter y te va a dar un carro. Ok. Mira, una vez que tú tienes tu carro, te va a señalar a dónde tienes que entregar. Ah, genial, los puntos amarillos. Sí. ¿Qué apareció? ¿Por qué sacan carros? No, escucha, tienen que sacar uno por uno los carros porque si no se buguea así como ves. Te ayudamos, papi. Hay como siempre Tobi queriendo resolver todo con violencia. Hay que ver si ese carro sirve. Oye, me lo voy a llevar. Bueno, lo estamos llevando. Sí, sí, vamos a la tienda, vamos a la tienda. Un F2 sale un menú que casi la mayoría de acciones. Gestión de armas, cartera. Dinero, dar. A ver, carocho, voy a intentar darte dinero ya. Cantidad, te voy a dar 200 dólares. Y ya en eso nomás, en una coca jola y unas papas. Qué cara está, cómo ha subido todo con el culonavirus. Cuadra hace un rato en el barbero, pecado. Llegó el momento de cambiar de look. Ropa de trabajo. Ajá, qué elegancia la de Francia, caracho. Tomas tu camión y te mueves, si no se buguea. Hasta hace unos días comediante, hoy repartidor de DH. Zapatito de bebé por acá, para que me adorne la cabina. Hoy, si hacemos de cómicos ambulantes y que nos tiren plata. Garaje central, siempre hay gente, pero está lejos todavía. Hay que patear el grifo a ver si revienta. Está madre contigo, güey. Eh, muere solo ya. Ahí viene, ahí viene, ahí viene la ambulancia, bien. Por aquí, amigo, por aquí. ¿Qué pasó? Mi causa, tarado, puta, que se ha puesto a patear balones de gas. Qué gilo, eh. Más bien, caballero, discúlpeme, yo me voy retirando rápido porque tengo otras emergencias, ¿eh? Sí, 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 claro. Muy bien, su profe, caballero, ¿sí? Pepecito, ¿qué pasó? Causa, te pusiste a patear el balón de gas, sacate tu mierda. Está bien la lujo. O sea, me compré un kilométrico, no es esa huevada, pero más caro, 55 kilométricos, como una tava. Mejor me compro una tava. Puta, más asusté, causita, vi toda mi infancia. Vi a mi mis, a mis amigos de niño. Lo chivo lo delido. Feo, feo, causa, me la bajó. Tu profe. Más pensé mi viejita en la pena que le iba a dar que su cachorro haya muerto. Pateando gas, tabi, iba a salir en el tromper. Muere chivolo tarado por patear gas. Según su pelota cayó en el gas y el famoso pateó chueco. ¿Llegas o no llegas? Algo. ¿Llegas o no llegas? Ah, su causa, te está fumando terrible cañón. ¿Qué eres malo, ah? Torrente, ¿cómo se me denguea? Ya, chorrea, chorrea, chorrea. Ya ahí está en el piso, recorre tu pavo, o sea, al lado de mí. Oye, ¿ahí ya no habrá cañas? Esto es un estacionamiento. Ah, puta meca, torrentes. Oye, Tobi, busqué barrio fino y me salió Daddy Yankee nomás. Pon barrio fino servidor GTAP. ¿O no te voy a enseñar a navegar, pela firme? Puse barrio fino y me salió Miraflores. Me salió Beverly Hills. 90, 200. Me salió Bel Air. O sea, puse barrio fino y me salió la vecina de la Molina, el sketch de JB. Mira, abre el maletero, abre el maletero. Acércate al maletero. Jeje. Vamos a hacer convivio, Jarocho. Vamos a ver en qué anda la gente. Unos minutos más tarde. ¿Qué pasó, señores mozos? O qué me lo que hace, oye. Pienes evangelista. ¿Eso qué es eso? ¿Quién pide gas, oye? O vayan a chandear, oye. O no es gas, oye. Aprende a leer, oye. O pan con pavo. O es de fusion, ese huevo. Buena. Perdón por no saber rolear y estar ahí de buscapleito, gente. Se nos salió lo piraña, pero ya estamos más enderezados. Ahorita que ya vamos por el capítulo 7 u 8, ya estamos más enderezados. ¿Qué banda de cumbia son ustedes, amigos? ¿Los de amarillo? ¿Qué banda de cumbia son? Ah, son mormones. Son mormones. Causa un atalaya, porfa. Causa un despertar. Que fue hermoso. Toma. ¡Eso! Recatate. Tómatela. Recatate vos. He visto la temporada del Marginal, boludo. He visto la temporada del Marginal, boludo. ¡Me puede callar, pajero! ¡Uy, me callé por inercia! ¡Cállense, cállense, cállense! Estar haciendo el desayuno. Usu, detecté actitud machista, creo. Porque acá la gente de DHL es PC. Allá, turuguayo. ¡Uy, detecté xenofobia, creo! Sí. ¿Alguien llamó a los mozos? ¿Qué fue? Pobrecito, nunca he ido a un restaurante, no sabe cómo se ve un mozo. A ver, deme un puño, ¿qué causa? Toma eso, van dos veces. ¿Cómo te gusta la... Amistad. ¡Oh, Listerine! ¡Listerine! ¡Se pete el hocico, oye! ¡Se pete el hocico a perro! ¿Dice que ustedes son los que venden álbumes? ¿Quién habló, hermano? ¿Un pinpollo? Papi, un álbum de Dragon Ball. ¡Jisus está aquí! ¡Su server, cabrón! Solo hemos empezado a joder. Le venía a hacer escándalo a su server. El primer día que entramos, ¿qué? ¡Qué pesos! Los que se acaban de perder son como 40 minutos de video, que en verdad lo pueden encontrar en la página de Facebook o en un video de YouTube, si no me equivoco, está. En ese momento nos pasamos de espesos y nos salimos un poco de rolera nuestro primer día y no entendíamos bien las cosas. Además, Jarocho desinforma y así eres chismoso que te cueste. Es que sí se salió del rol, pero si te escribe a tu Facebook personal... ¡No, es mentira, huevo! ¡Escucha tu madre! ¿Por qué me haces hacer broncas? Ahora nos tienen bronca, ¿ves, Jarocho? Ahora nos van a meter un balazo, neno, vean. ¡Caos, voy a cambiar mi look porque me odian, ¿eh? ¡Ah, no comiste, pe huevón! Ahí se queda mi personaje sentado en el suelo, cual por Dios, cero, y nos vemos la próxima vez, gente. Muchas gracias por haber sintonizado el stream conmigo y estar hueveando. Ahora voy a mostrarle mi cara de agotamiento. Música